Ay, cociente y virturo, ande en cruz viajas a cuevo Bebi miro y peyo nuevo, daje tu pendeceba A peito mi tayaña y sa, da me aceita pendeja Iñapo pejirupaba, a peyeta haza Ay, cociente y virturo, daje mi tibote Mi pasionaria afro-paraguaya, mamopa y metan de razajá De por ahí te pise lo que no iba Uruco, llame mi tacoñía, hoy ya que está copa endereza Iñapo pejirupaba, a pezaba nemo moraba Iñapo y ahí te pise ya bebé Ya será el conde de gritar, o vivo iba mi tacoñía Ese viajero, punto y jareno, a ella hueva murucullera Ya he cruzado por mil caminos, ni nunca visto la mesajua Esa belleza endereza, se la copa y va murucullera Todo la rosa, todo la lirio, todas las flores que se apelarán Tendero, viva, o hija huevuesa De la puente de que ella va Romón y enero adoran Coquibui, aria y de allá Cada momento que tu ser Se tarompa hasta murucullera Al no, no, no Deicatubeima, ay, coge en el oscuro silencio Oíte el pesentimiento, si yo pueda se acamar Ay, potante erodía, mi enorme sufrimiento Mi incasable tormento, ah, asad, andreje Bromoye, que baboí, no es sabiduride Añandú, y se recove, de embajera, te voy De chaga, usado, y a ese aramorejo Apretaba, ayajejo, sin consuelo, se añomí Música Se cambares allá allá, y mi lucero despertido De poppepe y la mohina, se alasere, coge El mohito lloveré, tatapen hacia el juro Marápico en este mundo, dereje, ay, coge se ve Tu paus peorre pica en las campanitas de bronce Upe pese a la virgen, añe suja, añe mohé Y supe ayer uré, con devoción y firmeza Amando a sagrada promesa, será el puja, guanda ver Aún pese a la juja, a la hipotipa de las rosas O une las mariposas, o anuncias y alegría En medio del bello día, a la incógnita de esa suerte Antes se ajo y la muerte, los que tuvo se camba En medio del bello día, a la incógnita de las rosas En medio del bello día, a la incógnita de las rosas Si dijiste que era amada, tiernamente flor divina Y que nunca pensaría en dejarme dulce amor Porque hoy tan de repente me abandona sin motivo Despreciando mi cariño, destrozándome en dolor Aunque siempre, niña hermosa, la dulzura de tus besos Como un falso recuerdo, en mis labios sentiré Yo jamás comprenderé, que tu alma traicionera A mi vida si le diera, un castigo tan cruel Es por eso mis estrofas, son testigos soyosantes Ver a Dios, ya para siempre, a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, oh mi hermosa paraguaya En mi tumba no te vayas, a llorar falso dolor En la tarde silenciosa de mis horas de recuerdo Ya no encuentro ni un consuelo, en mi triste soledad Y pensar que ayer nomás, fuiste reina de mi ansia Hoy truncaste mi esperanza, con tu pérfida maldad Es por eso mis estrofas, son testigos soyosantes Ver a Dios, ya para siempre, a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, oh mi hermosa paraguaya En mi tumba no te vayas, a llorar falso dolor Despierta que a tu puerta, te ruego de rodillas Con lumbre de la cumbre, noiturina de cristal Con una clara luna, que besa tus mejillas Y argenta mi sedienta, mi cita musical Y en sueño de arribeño, me dicen que tus labios Con mieles de clamete, mi vida endulzará Que distancia de mi ansia, de bril, piste dos labios Con arte por amarte, mi frente rozará Alivia con tu tibia, caricia salvador Mi bella flor morena, de mágica virtud Da un premio a mi bohemio, de celo que te llora Mi amarga noche larga, mi luz de juventud De enojos por tus ojos, que son cual pasionarias Te invito niño al rito, sublime del amor Lucero, sechicero, tus negras luminarias Con luce siempre dulce, calumbre en mi clamor Con un fraude, su boca y suorde Con un glauco, suerte, calumbre en mi clamor Tengue, su franquillo, suerte, calumbre en mi clamor Muchas gracias, calumbre en mi clamor Un fraude, con una��ga a mi clamor Al baño, suerte, calumbre en mi clamor La salura, el cabrón, el bosque La salura, la salura, la salura No, a mi clamor El gurubano, el cabrón De enojos por mi clamor Ay, cosente y virturo Ando en grupias a sacuevo Bebe y mira y pello muevo Tajo en tu pendeceba A un peito unita yaya y sal Tama sepa penejada Iñapo pejirupaba A un peito unita yaza Ay, cosente y virturo Bailin de motetepe Areyune qua apipe Sepo con mi hueca tu De popeta se moía A un peito unita yaya y sal Se moñe e comita y sal A un peito unita yaza Música Se moñim de pipijare Da y cominde yehuacano A pe que hice mo borabo A pe que moro A pe que moro Que me mime buka bupe Re de co bañan a pepe En grupua por algo A ikos entre mo ilo Da yuriña saingo jate Da ikos vendre a ikupate Upe pente se año mi Sapi andre yehuacano Da je sakirini a pe Re de co bañan a mi a pe Mocco ingurati mi mi Música A ikosenda canta Da imi ven a cagüe Nyan a nio pe pe to pe Da se yo pende lo ma A pe y sa jagu inekera Me vi mi de yehuacano De yuru o jazakuevo A e ta se le tumba I andre y cua y yehuacano A ikope y baja yugo De graa y se mo yuruko Trembeta se pende Se uge a bo el juego Da se la pende la tate Anguajen huevo y fate Ta u pende irete A e te Amén 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 Si tú le hay mojado, ande de chucubara, sin tropezón y porfía, paz, amorosa, alegría. No quiero que ni un tiempo, tu breve esperas alguna, más seguro que saluda, como potín de la pez, todo y ande de comer, en el jardín venturoso, con tu adorado lichoso, tu peche de coviaré. ¡Gracias! 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 En un rincón del alma con flores de otra vida, yo vivo con mi madre en un mundo superior. Sus ojos son estrellas, de luna sus mejillas, caridín donde tu reino penetra solo Dios En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, de noche cuando el cielo se torna más azul Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín se oye el misterio de campana Los sirios de sus manos se abrazan a mis besos, y me hagan sus consejos las rosas del perdón Y así el jardín de mi madre se riega la paz, con el llanto de mi corazón Ajá, pues te voy a escribir, a la elegida estrella, a esa niña de la sierra, a la poeta y a la pobre Y antes ayer, de aquí a unos tiempitos, caja de barapa de lito, ajé por ese pebo Soy un pájaro arribeño, que así nomás nos agarra, aquí en Puerto Irala, ayúdase pepomé Un amable serenata, te sorprenderá soñando Algún bohemio, algún bohemio cantando, espalda el recibí ¿Au, pero qué pensa a mí? De esa expresión dejada, mombril, maimera y llara, me fui a pilperemí Adiós, ya llega mi hora, amo a gente poico amigo, no soy ni un atrevido, amo morante y super Alguna vez a volver, alguna vez a volver Vené familiar a un guaysa, a esa niña mimada, a Javi Jumín desea ver A javi Jumín desea ver Me lo que sea, me lo que sea, me lo que sea, me lo que sea, me lo que sea Música 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 Sobre la tierra la noche cierra cerco de estrella La luna bella hablan de amores por un canto Sin decir nada muy dulce amada canta delicia Con las caricias de algún mansego, de algún mansego conquistador Tienen las parejas entre las tejas del techo amigo Allá en la abrigo las tortolitas, las tortolitas para dormir Pone las flores a los amores linda y hernada Solo sin calma yo triste lloro, yo triste lloro mejor Música Sobre el natura con la ternura suave descansa La noche avanza todo se duerme a mi alrededor Duerme la sombra sobre la alfombra del verde pasto Allá en el pasto cielo azulado, cielo azulado con santo Algún señero lindo lucero de luz dorada La enamorada pena recibe, pena recibe de un trovador Solo mis ojos que en los cantojos me anda buscando Siempre llorando está mi vida, está mi vida de por él Por el oliente muy suavemente nace la aurora Es ya la hora en que todo empieza a despertar Sobre las flores riman primores las abecillas Allá en la orilla del verde monte, del verde monte suenan cantar Allá en el cielo su espeso verón pierde la noche En el desbloche de luz radiante, de luz radiante del ascenso Con la alegría del verde monte, del verde monte suelo Solo mi alma muy triste llora, muy triste llorarle por él Allá en el cielo suelo Te cruzaste mi camino, cual radiante mariposa Una siesta del ensueño, de mi inquieta juventud Y al tenerte ante mis ojos, tan divina y tan hermosa Desde aquel mismo momento mi delirio fuiste tú En la brisa jugueteando, te posabas cerca mío Esperando que inocente me acercara yo hasta ti No aumentaba de ese modo mi locura y desvalido Con el ansia de alcanzarte y tenerte para mí No aumentaba de ese modo mi locura y desvalido Una tarde pude asirte, de tus alas brevemente Mariposa del ensueño, para darte mi querer Y la dicha tan hermosa, que gozamos tiernamente En la sombra del pasado, ahora a mí nos merece Hoy muy lejos de tu lado, solo lo añoro aquellos días De floridas ilusivas, que no han de volver ya Mientras dicen después de eso, con dolor del alma mía El amor que ayer vivimos, era un sueño y nada más Más, que no han de volver ya 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 Música 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 De mi mente soñadora surge notas inspiradas como tintes de alboradas engaladas en mi canción Música 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 ¡Gracias! Es mi anhelo con la brisa, con los prados y los ríos Enjollear el canto mío y ofrendarla bajo el sol Bajo el sol que va alumbrando a esta joya sedutora Que proclamo con la aurora como reina de mi amor ¡Gracias! 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 Cual manantial, tu gracia reír, tu boquita miel, cuando al modular tus labios me juran palabras de amor Fuiste inspiración que el alma soñó hecha realidad, de la aurora luz que irradiado cría, torrentes de amor en mi soledad Pasión de un ayer, dichas y dolor que dejara en mí, hoy esta canción te dedico a ti, con hondo fervor se morena a mí Gracias por ver el video